10 poetas, 10 poemas. Poemas en clave. Episodio El Advenimiento. Jorge Luis Borges. Soy el que fui en el alba, entre la tribu. Tendido en mi rincón de la caverna, pujaba por hundirme en las oscuras aguas del sueño. Espectros de animales, heridos por la esquirla de la flecha, daban horror a las tinieblas. Algo, quizá la ejecución de una promesa, la muerte de un rival en la montaña, quizá el amor, quizá una piedra mágica, me había sido otorgado. Lo he perdido. Gastada por los siglos, la memoria solo guarda esa noche y su mañana. Yo anhelaba y temía. Bruscamente oía el sordo tropel interminable de una manada atravesando el alba. Arco de roble, flechas que se clavan. Los dejé y fui corriendo hasta la grieta que se abre en el confín de la caverna. Fue entonces que los vi. Braza rojiza, crueles los cuernos, montañoso en lomo y lobre galacrín como los ojos que acechaban malvados. Arco de rojos, eran miles. De ignorancia, de soberbia, indiferente como las estrellas. Pisotearon un perro del camino. Lo mismo hubieran hecho con un hombre. Después los trazarían la caverna con ocre y vermellón. Fueron los dioses del sacrificio y de las preces. Nunca dijo mi boca el nombre de Altamira. Fueron muchas mis formas y mis muertes. El advenimiento de Jorge Luis Borges. Voz, música y edición de Andro Forti.